Ya tengo limpio los camarones, me falta quitarles la avena, pero primero voy a darles una lavada Estos caracoles para cortarlos y llevarlos a coser porque solo vienen precocidos, están duritos Así que primero voy a hacer esto y ya después le retiraré las venas a los camarones Los voy a meter mientras tanto al refrigerador Ya estoy terminando con los caracoles, vean solo me queda esto Están muy muy grandes Y ya puse la olla para ponerlos a coser Ya están bien limpios los camarones Los estuve cortando por la mitad, así a lo largo Ya están lavados Y aquí está el caracol, ya hace ratito que estuvo Lo estuve escurriendo y en estos momentos lo voy a llevar al freezer para que quede bien frío Y por aquí tengo poquito caldo que preparé con las cáscaras de camarón Como eran bastantes, las aproveché, solo agregue sal También lo voy a llevar al refrigerador, al freezer para que quede bien frío Para un ceviche que vamos a curtir ya sea camarón o pescado Necesitamos bastantes limones Así que es lo siguiente que voy a hacer A retirar todo el jugo Ya exprimí bastante limón Voy a ver si todavía le falta Tengo que mezclarlo Este tiene que quedar bien cubierto con el limón Voy a poner un poco más Porque voy a picar la cebolla Para que esta se vaya curtiendo Aquí junto con el camarón Y quede más buena Ya tiene la cebolla Y también agregue pimienta Lo voy a llevar a refrigerar Mientras tanto pues a seguirle con la verdura Aquí tengo los pepinos Todo listo para el ceviche Tomate Pepino También piqué dos varitas de apio muy finitas Aquí está el camarón El caldo de camarón Que les dije que preparé con las cáscaras El caracol Clamato Salsa Puré de tomate Sal, pimienta El cilantro lo voy a picar ya al final También vamos a poner Almeja baby Dos latas Ya está todo integrado Voy a apartar un poquito aquí para los niños Antes de ponerle Las almejitas Y también Ya que Aparte aquí pues voy a picar unos chilitos serranos Para ponerle Porque El chilito serrano le da mucho sabor al ceviche Pero aquí ya voy a apartar para los niños Un poquito de juguito Ya las escurrí Las limpié Las piqué un poco Porque salieron grandecitas Pensamos que eran de las chiquitas Y vean ya voy a picar los chiles serranos Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video